Oración del dominio al Arcángel Chamuel, para que piense en ti en todo momento y te extrañe más que antes. Realiza la oración con mucha fe, para que llegue la luz de tu insistencia y el universo alinee todo a tu favor. Hazla completa y sigue las instrucciones. Comencemos. Amado Arcángel Chamuel, mírame aquí, solicitando tu apoyo, solicitando tu poder divino. Rogando que tu poderosa luz nos cubra y me ayudes a eliminar la distancia que separa a mi pareja. Amado Arcángel Chamuel, di su nombre. De mí, di tu nombre. Pido, porque cada estrella brillante en el firmamento, sea un faro luminoso en el corazón de mi ser amado. Que sienta mi presencia en cada visión, en cada sonido perpetuo. Llévalo, llévale el dulce aroma de mi perfume, para que despierte la nostalgia de mi compañía. Así, como la necesidad de mi amor, así como la necesidad de tenerme cerca y que la claridad de la mañana avive en mi amor el deseo inmediato por tener la complicidad entre nosotros. Oh poderoso Arcángel Chamuel, encomiendo mis deseos más profundos en ti. Te suplico, te suplico que asistas mi llamado y que tu brillo sea tan intenso como lo es mi fe. Porque grande y poderoso eres, y tu luz divina siempre nos guíe por los senderos del amor. Que así sea, por los siglos de los siglos santos. Amén. Comenta la frase. Luz de amor. Para así, sellar tu petición y finalizar con esta sesión. Te invito a que refuerces con el video que se te recomienda en pantalla, para una mayor efectividad. Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra. El universo estará a tu favor.